Inspirado en la vida real. Vivir de nuevo. Sal de ahí. Te llevaré a casa. Gracias por regresármela. Constance, creo que ya es tiempo de enviarla a Pittman. Ni ahora, ni nunca. Connie. Ella es mi hija. Yo me encargaré. Connie, escucha. ¿Dónde está? Es la joven de al lado. Lo hace de vez en cuando. Se acostumbrará. Te hay mucho tiempo. Hola, Bob. Vine a ver a mi niña. ¿Ah, sí? Ella está bien. Bien, pero ¿hay otra cosa? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la dejas? Te causará úlcera. Ella es mi bebé, es mi niña. Bueno, si te hubieras casado con no sé quién, ya tendrías bebés. Yo te quería a ti. Y yo no. Sí, y cuando tuve el valor, ya estabas casada. Oh, qué suerte, ¿eh? Escucha, estoy en una situación difícil. Hay una mujer llamada Karen Holmes. Un vecino puso una queja y fui a investigar ayer. La madre no me dejó verla. Saqué una orden de la corte. Quisiera tu ayuda. Ya estoy fuera de eso. Me retiré. Ahora hablo con caballos. Son tranquilos. Solo un par de horas. Lo apreciaría. No lo creo. Te ayudaría. Así saldrías de aquí. No necesito un guía social. Creo que sí. Dos años, Iris. ¿No crees que es suficiente? ¿Crees que esta limitación me afecta? ¿Para qué me necesitas? Creo que un trato de mujer a mujer ayudaría en esta situación. Hazme un favor. Una hora. Es todo. Iris. Oye. Iris. ¿Qué le pasa? Mira eso. Se descompuso. No hay presupuesto. Vaya. Como sea, creo que el médico familiar la ha medicado. ¿Con qué? Toracín. ¿Sí? Sí. ¿Mucho tiempo? No lo sé. Esto lo averigüé el día de ayer. Escucha, este caso será un tanto difícil. ¿A qué te refieres? La madre tenía a la niña en la casa, encerrada en su cuarto. Al parecer, ha estado ahí por mucho tiempo. Años. ¿Qué tiempo? Dieciséis. Esta es mi casa, pagada por mi padre en el año del cuarenta y siete. Lo sé, lo sé. Insisto en que no pueden venir aquí a quitarle a una madre a su hija. Constance, ellos solo quieren charlar con Karen y ver cómo está. Ambos somos trabajadores sociales, señora Collins. No quiero a ninguno de ustedes en mi casa. Mire, aquí tengo una orden de la corte y quiero decirle que no nos iremos de aquí hasta ver a Karen. Ustedes solo la confundirán. Quiero ver ese papel. Aquí tienes. Es el procedimiento burocrático. Es legal, ¿entiende? Aquí está. Ella no habla. No sé qué quieren decirle, ¿entiende? No me gusta esto. Ya tiene dos faltas personales. Deberían sentarlo. Ha causado errores en quince jugadas. Están algo lentos y jugando a la defensiva. El porcentaje de Davis es de tres anotaciones. Lo consideran el segundo de la división. No pueden arriesgarse a dejarlo fuera de la izquierda. Una jugada y en verdad sería la diferencia con Davis fuera del juego por Bakersfield. Siete cuatro. Bakersfield adelante. Águilas de azul, corre caminos de blanco. Adelantándose a Springfield, Massachusetts. Double intenta encestar. Es llamado para arrancar con la bola y se sitúa debajo de la red. Es la segunda oportunidad para el sur de Indiana. Vaya, viendo la forma de cómo se comporta la defensiva, tendrán ventaja contra Bakersfield. ¡Warren! Están a solo tres puntos de ventaja de las águilas. Este juego del sur de Indiana y Bakersfield se torna emocionante. ¡Vilas prácticas! ¿Karen? Soy Iris. Vine a ayudarte. Te sacaré de aquí. Está enferma. Ella no habla, pero le aseguro que no piensa irse. Karen. Hank, sácalas de aquí. Quieren llevarte a Pittman. Morirás igual que tu tía Mary. Karen, no. Con él, con mí. No, no. Es lo único que ella conoce. No me la vayas a quitar. No iremos a Pittman. Solo iremos a respirar aire puro. Es un hermoso día. ¿Quieres goma? ¿Quieres ver mi bolso? Tengo lindas cosas aquí. No te dejaré allá. Volverás a casa, cariño. No te preocupes. Por favor, algo así. No intervieras con esto, señora. Con él, con él, traen una orden. No. Se llevan a mi bebé. Tranquilízate. Cálmate. Estoy segura de que no le harán daño. ¿Sí? ¿Le viste la boca? Adelante. Bien. Bien, gracias. ¿Y bien? Aún no han encontrado a su padre. Al parecer no está en la computadora. ¿Es posible que no esté en el sistema? Es posible, pero la madre ha recibido sus cheques por enfermedad. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Alguien se equivocó, creo. ¿A qué te refieres? Escucha, volveré a la oficina e intentaré encontrar una copia de su historial. Aquí viene. No puedo creer. Mira esto. Sí, es un desastre. Es de ella. Tuve que sedarla. Estaba fuera de control. La pondremos en él a la este. ¿No tiene su historial? La buscaré. Mañana me entregarán los resultados, ya que ordené una evaluación psiquiátrica. Mira, también necesita un dentista. Está en un mal estado. Debiste ver la habitación. ¿Qué le sucede a la madre? Aún no se presentan cargos. La investigan. Está bien. ¿Dijo algo? Nada inteligible. Nada inteligible. ¿Y espiritualmente? Me siento muy mal. Debes estar tranquilo. ¿Cómo estás? Los hospitales me afectan. Se supone que te hacen sentir mejor. ¿Por qué no vas a casa? Sí, lo haré. ¿Por qué no vas a casa? ¿Por qué no vas a casa? La pregunta es, ¿por qué en un pequeño vecindario nadie alertó a las autoridades sino hasta ahora? ¿En serio? Sabíamos que Connie tenía una hija enferma. ¿Entiendes? Algo loca. Nunca se le vio mucho. Lo que sucedía en esa casa era su problema. ¿Y no sabían que la niña ha estado encerrada por 16 años? No, como dije, era su problema. Karen fue miembro de la escuela Leland en 1981 y aceptada por sus compañeros. Cientos de bolsas de ropa fueron donadas a los asilos y hospitales por un grupo en pro de los niños huérfanos. ¿Pasaste la noche aquí? Sí. Yo vine a verla ayer en la noche. La encontré adentro del baño. Estaba frente al espejo y se espantó. En verdad se asustó. Ella sabe algo. Está consciente. Estoy segura. ¿Viste las noticias ayer? No. Oh, vaya. Pusieron una fotografía de ella en la secundaria. Era tan hermosa. Estaba llena de vida. ¿Qué crees que sea? ¿Esquizofrenia? Ay, Dios, no lo sé. ¿Hablaste con la madre? No. ¿Por qué no? No la encuentro. Eso intentamos. ¿Encontraste su archivo? No. ¿Por qué no? Es lo que intento. Vaya, espero, Hank, que esta vez intentes hacerlo mejor. Iris, este no era mi caso. Es tu caso ahora. Y lo enfrentaré. No tienes que involucrarte. Ya estoy involucrada. Gracias a ti. Entonces trabajemos juntos. ¿Así consigues las citas? No. Pudiste invitarme a cenar. Eso nunca funcionó. Puedes llevarme a casa. Quiero quitarme esto y dormir un poco. Me siento muy sucia. Regresaré luego. Claro. ¿Dónde estabas? Ay, en el infierno. Doy gracias a Dios por ti cada día, César. Y Dios se escucha. Hola, chica. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Ay, en el infierno. ¡Gracias! ¿Necesitas algo? ¡Regresa a tu habitación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú lo quisiste! ¡Seguridad al ala oeste! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate de ahí! ¡Tienes que regresar a tu habitación ahora! ¿Qué estás haciendo? ¡Seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos, detengan! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilízate! ¡Calma, calma! ¡Todo está bien! ¡Calma! ¡Te puedes lastimar! ¡Vamos! ¡No te resistas! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Ahora te ayudamos! ¡Calma! ¡Te puedes lastimar! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Calma! ¡Calma! Hola. ¿Esas cosas son necesarias? El doctor lo ordenó. ¿Puedo aflojarlas un poco? No lo sé. Está bien, yo me quedaré con ella. Está bien. No. 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 Joven, sexo femenino, de 15 años, con tendencia a suicidas. Disculpe, ¿doctor Gary? Eh, ¿sí? Mi nombre es Iris Sayer. Servicio social, trabajo con Karen Holmes. Ah, sí. Quería charlar con usted sobre la posibilidad de retirarle los medicamentos y dejarme trabajar con ella por unos días. Bueno, temo que Karen es propensa a la violencia y no es algo que tengamos que enfrentar nosotros. Hice planes para enviarla a Pittman. ¿Cuándo? El fin de semana o en cuanto la reciban. Ellos están mejor preparados para tratar esquizofrénicos. ¿Es lo que cree que es esquizofrénica? Bueno, casi estoy seguro. ¿No cree que estar encerrada en un cuarto de 16 años con psicotrópicos podría ser la respuesta a todos sus daños? Bueno, es posible. Pero no lo creo. Ah, doctor Rogers. Disculpe, por favor. No la dejan recibir visitas. ¿Es lo que dice ahí? Solo le traje unas flores. ¿No escuchó? Dice que no se aceptan visitas. Sí. Mira, te traje esto. Tiene que irse. La escuché. Ella comenzó a tener berrinches en la escuela. Desplantes y ira. Y yo sabía lo que pasaba porque comenzó igual que mi hermana. Y nunca habló con un doctor porque así ellos tendrían su historia al clínico. No. No vi ningún doctor. Pero iba peor y peor hasta que ya no quise dejarla salir porque tenía miedo de que lastimara a alguien. Y tenía que trabajar todos los días desde que su padre se fue. Ajá. Así que tuve que encerrarla. Lo sucio de su habitación, ella lo hizo. Vio cómo estaba su habitación. Es la habitación de una loca. Ajá. Pero ella necesita ayuda, señora Holmes. ¿Y a esto es a lo que llama ayuda? Tienen a la pobre niña atada como perro. Yo soy su madre. Yo la ayudaré. Ya tengo los papeles y volverá a casa conmigo. ¿Por qué la dejaron pasar? Se suponía que venía acá. ¿Qué es el responsable? Alguien se equivocó. Lo revisaré. Ahora ella tendrá la custodia de la niña. No tendrá la custodia. Que ha pasado por 16 años. Se programó una audiencia para revisar su capacidad. ¿Cuándo será? En unas cuatro semanas. Los juzgados están ocupados. ¿Cuatro semanas? ¿Sí? Gary le enviará a Pitman esta semana. ¿Y? Lo llaman el Pit. ¡Por Dios santo! Bueno, no sé qué decir, Iris. Yo la quiero. ¿Qué? Sí, seguro. Es mejor que estar en la institución. Iris. No es mala idea. Es seguro, tranquilo, lindo y tendrá una excelente atención. Iris. Esa mujer es esquizofrénica. No lo sabemos. Tengo el informe del psiquiatra aquí. Solo pasó diez minutos con ella. Ellos solo pretenden marcarla y encerrarla en Pitman otros 16 años. Bien. Admito que quería que salieras al mundo de los vivos, pero esto va más allá, ¿no crees? ¿Más allá de dónde? Encontré algo en ella. Hay algo dentro de ella, lo sé. Solo quiero que lo intente. ¿Hola? ¿Qué dices? Creí que teníamos un par de días. ¡Oh, Dios! No, lo aprecio. Gracias. ¿Algún problema? Llevarán a Karen con los locos mañana. ¿Eres? No tengo. Es toda tuya. Buena suerte. Esto es lo que traía. Ah. Intenté que se los pusiera, pero ni siquiera los tocó. Está bien, me encargaré de eso luego. Creo que te gustará dónde vivo, Karen. Tengo caballos y perros. Hola, Karen. ¿Podría charlar con usted un minuto? Sí. Quiero que sepa que lo que hace es una equivocación. Bueno, yo creo que lo que hago es lo mejor para ella. Le doy mi opinión profesional. Aprecio eso. Vamos. Hasta aquí llegamos. Está bien, Karen. Andando. ¿Karen? ¿Conmigo, Pitman? Estoy contenta de que se vaya contigo. Sí, también yo. Creo. ¿Qué haré contigo? No lo sé. No lo sé. Hola, Bob. ¿Cómo estás? Ven. Ella es una amiga. Él es Bob. No te asustes. Está siendo amigable. Le da gusto verte. Y Bel debe estar por aquí. Sí. Él es César. Hola. Hola. César, ella es Karen. Es un placer. Espera. Es por aquí. Es por aquí. Y aquí estamos. Es tu habitación. Solía ser mi habitación. Cuando me cambié aquí. ¡Muérgame! 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 ¡Muérgame las maqueras! ¡Muérgame! ¡Muérgame las maqueras! Te quedarás aquí mientras César y yo arreglamos la casa principal. Era un desastre. ¡No sobrelleven tanques detrás de la casa! Claro que aún le falta mucho, pero... Hay mucho que hacer y... ¡Casi no hay dinero! ¡Casi no hay dinero! Está bien. Te dejaré aquí. Descansa. Haré algo de comer y... Después cenaremos. Adiós. ¡Tenemos demasiadas víctimas! Oye. Abre la puerta. ¿Lo ves? Solo dale la puerta. Nadie se encierra aquí. ¿Sí? ¿Entiendes? Creo que sí. Es como un animal. Sí, pero la han tratado peor que un animal. Solo quiero darle un lugar seguro y... Esperar que mejore. César. ¿Puedes dormir aquí? ¿Puedes dormir aquí? Seguro. Gracias. No, 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 no ¿Qué dices? ¿Lo ves? No estás hermosa. ¿No lo crees? Eres hermosa. ¿Y? ¿Fue divertido? Espera lo que sigue. ¿Está bien? Hay dos reglas en la casa. Ropa limpia y duchas regulares. ¿Puedes hacerlo solo? Suerte. Karen, no quiero quedarme sin agua caliente. Karen, no quiero quedarme sin agua caliente. Oye, ¿qué sucede? Dios. Querida, tienes que quitarte la ropa antes. Déjame ayudarte. Tienes que quitártelo todo. Vamos. Vamos. Solo quiero... Oye. Oye, dame el suéter. El agua se siente mucho mejor si no tienes ropa encima. Confía en mí. Vamos. Suéltalo, Karen. Está bien. Necesitas privacía, creo. Entiendes cómo, ¿cierto? Bien, hazlo. Dame tu suéter por arriba. Gracias. ¿Los pantalones? Los cachorros nacen con manchas que desaparecerán al ser mayores. Si hay algún peligro, la devota madre enfrentará a cualquier depredador alejándolo. Incluso sacrificaría su vida si fuera necesario para salvarlos. Eventualmente, ella los entrenará en las técnicas que necesitarán para sobrevivir en la jungla. Pero por ahora, están felices de estar al lado de su madre, jugando en campo abierto. Desórdenes postraumáticos. Desorden depresivo. O supreme de lazieh. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video 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 ¡Karen! ¿Qué está? ¿Dónde está Karen? ¿Lo siento, qué? ¿Dónde está Karen? No lo sé, no la he visto Hank, Karen se ha ido No lo sé No, no lo sé Ella... salió de la casa y... ¡Karen! 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 Lo mejor será que regresemos a llamar al comisario La encontraremos No, no la encontraremos No sé qué estamos haciendo aquí Somos responsables por esta joven Necesita ayuda Le ayudaré Necesita estar internada en una institución Esa es tu opinión ¿Mi opinión? ¿Dónde está? Es por eso que los encierran Para no perderlos, Iris ¿Por qué tú tienes la razón Y todos están en un error? Entiéndelo Ella está enferma y debería... ¿Olvidarla? Si causan líos, enciérrelos Oh, siento que sea un inconveniente Estás obsesionada Esta mujer no es tu hija Sé quién es No lo creo En serio, en serio que no Tu relación con Karen No hará que nada cambie Olvídala, Iris No fue tu culpa Eras su madre Hiciste lo necesario Ella merece tener una vida Y exactamente eso le daré Una oportunidad Llamaré al comisario Déjame sola A las nueve de la mañana Llamaré al comisario Vamos, te llevaré ¡Caminaré! Nada ¿Quieres que vaya a otra parte? No, César Vete a casa Que descanses Gracias ¡Comisaré! ¡Espera! ¡ESpera! Ayúdame, Dios. Que alguien me ayude. No, está bien. Solo quiero dejarle un mensaje a Hank. Si quieres, dile que Karen está en casa. No, eso es todo. Gracias. ¿Tienes hambre? Hice hot cakes. ¿Por qué no te sientas? Te llevaré unos. Oh, tienes hambre, ¿eh? Tienes que aprender a usar un tenedor. Señor, tendrás que aprender a hacer otras cosas. Habrá una audiencia en dos semanas y dirán dónde vivirás. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? No dependerá de mí decidirlo o de tu madre. Dependerá del juez. En el juicio. Exacto. Exacto. Y es así como pasará. Y tendremos que hacer lo que ellos digan. No quiero ir a Pittman. No iré. Entonces tendrás que aprender a hacer algunas cosas. Tendrás que enseñarle al juez que sabes bañarte y vestirte. Aprender sobre dinero e ir de compras. Estás escuchándome, ¿eh? ¡Ey! Te estoy hablando. ¿Me comprendes? Te olvidé. Entiendo. Entiendo. ¿Por qué? Oh, Dios, ven Por aquí Está bien, cariño Escuchar, las pondremos en el carrito Aquí Está bien, veamos, tenemos jamón Queso Pepinillos Queso exótico Y aquí Mira Leche buena Sí, cariño, ya lo sé Pero hay que pagarla antes Cuidado ¿Qué está haciendo? Oh, Dios, no se preocupe, yo le pagaré No puede traer aquí a alguien así Dije que pagaría, no me escuchó ¿Karen? ¿Karen Holmes? Karen, soy Patty James Bueno, yo solía ser Patty Cornell De la secundaria Lillian Yo fui a tu casa cuando dejaste de ir a la escuela Pero tu madre decía que no podía salir Y yo, yo creí, bueno No tenía idea La vi en televisión Se ve mucho mejor Está bien Está mejor Qué gusto encontrarte ¿Te ves bien? Vamos, cariño Vamos Tu amiga Patty Tú eres linda ¿Estaba ella en tu clase, en la escuela? Palomitas Quiero una máquina de palomitas Dijo él ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le dije Mi propia cocina No la de mi mamá Y una máquina de palomitas Mantequilla arriba Dijo Bien la tendrás Mi propia cocina Haré palomitas ¿Quién dijo eso? Un hombre que fue a casa ¿Quién? Woody Woody ¿Un amigo? Del gobierno Por mi dinero Tengo derechos Todos tienen derechos ¿Te acuerdas su apellido? Woody Los problemas son los mismos Tienes que ir a donde todos conozcan tu nombre ¿Puedes recordar su apellido? Woody Woody Los problemas son los mismos Tienes que ir a donde todos conozcan tu nombre Woody ¿Qué? Hank Sogiris Sé que esto Podría ser difícil Pero ¿Hay alguien llamado Woody Que al parecer Fue a la casa de Karen Alguna vez Y Quizá Era del gobierno Soy yo Un segundo Espera 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 Aquí estoy Felicidades Recibí tu mensaje Me da gusto que regresara ¿Escuchaste lo que dije? Ah Sí Seguro Me pregunto si quizá Woody podría ser de tu agencia ¿Recuerda su apellido? No Claro que no Eso sería fácil Bueno Déjame investigar Escucha Fui a tu casa esta mañana A ver a Cassidy Solo quería Hablar contigo sobre la otra noche ¿Y qué? ¿Hizo falta decir algo? Me preocupo por ti Es todo Déjame revisar todo Y te llamaré ¿Está bien? Hank Ya dijo cosas Me da gusto Está bien Aprenderemos a arreglar la cama Y luego aprenderemos sobre Eso Después Ven aquí Párate por allá En la esquina Bien Lo primero que haremos Es encontrar la sábana de abajo Y sabemos que es la de abajo Porque tiene Estas cosas plegables En las esquinas ¿Sí? En las esquinas Y Ahora Tomas esta Toma esa esquina Yo tengo una esquina Y la pasamos así Ponemos esta esquina justo aquí Y tú haces lo mismo allá No No Pásala No puedo Suéltala un segundo Suéltala solo un segundo Un segundo Bien Ahora Jala No puedo Espera Espera No Espera No No Oye ¿Qué? Oye Aguarda Aguarda Alto ¿Qué? Tienes razón Es la equivocada Creo que no hice lo correcto Quédate aquí Ahora vuelve Así será más fácil Si logras meter las esquinas Justo aquí Las esquinas Las tomas Las giras así Sostienes la almohada Y comienzas a deslizarla Así Como yo lo hago Y así entró No 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 puedo No puedo No me hagas hacer eso Karen ¿Dónde está Karen? Aquí estás Me gusta tu brazalete Es muy bonito En especial En especial el corazón ¿Alguien especial Te lo dio? Olvídalo Olvídalo No lo menciones ¿Duke te lo dio? Duke es solo una basura ¿Qué asuntos tiene contigo? Y tú eres basura Por querer salir con él No es tu maldito asunto Lo que yo haga Tengo 16 años Puedo ver a quien quiera Y no debes inmiscuirte ¿Crees que no puedo? ¿Crees que dejaré Que mi hija Se convierta en prostituta Frente a mí? Debes estar loca Al dejar que ese joven Te toque como lo hace No Mamá Mamá no Por favor mamá No cierres Por favor Mamá Seré buena Seré buena Mamá Por favor Por favor No cierres Mami No Mami No No cierres Mami No cierres No cierres Mami No No mamá No 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 Tengo 16 años mamá Y me tratas como si fuera de seis Si vives aquí será bajo mis reglas Mamá no entiendes Sí lo entiendo Te has convertido en una Pequeña bocona Adiós Oye ese es mi suéter Te lo regresaré Tomaste alcohol Adiós mamá Será mejor que te cuides No No Oye No 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 El abogado Dile lo que quieres, ¿sí? Esto es importante, Karen ¿Puedes hacerlo? Escucha esa frase Noticias a las 11 Iris me dijo que recibiste cheques Durante algunos años ¿Los viste? Vi uno ¿Y nunca viste otros? No sé ¿Y tu madre los puso en una cuenta para ti? ¿Quién los gastó? Iris, eso es especulación ¿Y dónde están? 16 años de cheques de gobierno A esa mujer deberían apresarla Debería estar en la cárcel Espera Deberían apresarla Esa mujer debería meterla en la cárcel Especula Ella los gastó Cheques de gobierno Ella los gastó A esa mujer debería meterla en la cárcel Los gastó ¿Quieres que los pongan? Yo fui una tonta María, la madre de Dios No me hizo buena Yo nací mala Y después empeoré Estaba loca Y ahora me llevarán a Pitman Karen, está bien Suficiente Ahí moriré Ahí moriré No, no, no Nadie va a morir Ven Escucha ¿Lo ves? Estamos bien Tomando café Tienes tu soda Siéntate ¿Estás bien? Ya habla Es una mejoría ¿Y qué dices? ¿Encontrarás los cheques? Pienso que sí resultará ¿Y cuándo será la audiencia? Dos semanas ¿Podrás retrasarla? Dios Lo siento Fue demasiado para ti allá Es mi culpa No tuya Queremos ayudarte ¿Sí? Tienes que aprender A concentrarte No te pierdas Solo escúchame Se nos acaba el tiempo Amor Y ambas tendremos Que trabajar duro Tienes que hacerlo Lento y circular ¿Sí? ¿Hay un bebé dentro de ella? Ajá Creo que yo nunca tendré un bebé ¿Por qué lo dices? Lo sé Lento Y circular Es mío Ya no te ves triste ¿Cuándo estuve así? Aquella noche en la barda Te hice llorar Lo siento Iris Lo haré mejor No, no tenía nada que ver contigo Pensaba sobre algo más ¿Cómo qué? Algo más Yo solo pensaba ¿Qué? En Gina Nunca debí dejarla salir ¿Como mi madre? Ah, no No, nada de eso Yo no soy igual que tu madre Entonces, ¿por qué no tenía ella que salir? ¿Recuerdas cuando te dije que murió por un chofer ebrio? Ella era la ebria Ella era la ebria Ella era la conductora Nunca se lo dije a nadie Solo a ti Está bien, Iris ¡Fuegos artificiales! Esto llegó para ti Ayer Te lo guardé para esta noche Es mi nombre ¿Lo es? Ábrelo Mira, es mi dinero ¿Puedo hacer lo que quiera con él? Sí Todo lo que quieras Feliz 4 de julio, querida Todo listo ¿Dónde está mi dinero? En el banco ¿Dónde está seguro? Quiero un billete de 100 dólares Cuando lo quieras, haces un cheque Quiero un billete de 100 dólares No lo necesitas ahora Quiero uno Oh, por Dios santo Iris Iris Iris, vámonos Adelántate Diles lo que quieres Haz un cheque ¿Sabes hacerlo? Me impresionas No la reconocí Es uno de esos momentos Cae y sale Ya sé quién es Woody Es Woody Parker Fue despedido en los 80 Se cambió de esta ciudad Y estamos tratando de encontrarlo Oh, sí Excelente ¿Tienes tiempo para un helado? No, no lo creo Tuve un día algo difícil Debo regresarla Bien Hasta luego Sí Karen Karen, ven al establo Ahora, te necesito Oh, demonios Vamos, niña Vamos Ven Es hora Vamos Vamos Arriba Arriba Vamos ¿Tendrás un bebé? No, es un cólico Está atravesada Ven No, yo no sé Entra aquí No puedo Claro que sí Escucha Toma la soga Jala tan fuerte como puedas Fuerte Fuerte Eso intento Llamaré al veterinario Tú quédate con ella No Trata de que se levante Solo quédate con ella Haz que se levante Iris, no me dejes aquí No me dejes aquí Iris Por favor Por favor, arriba Por favor, arriba No mueras Anda Arriba 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 Por favor Por favor Arriba Por favor Lo encontré Viene en camino Está de pie ¿Crees que fui de ayuda? Fuiste de mucha ayuda Estaba asustada También yo Ahora hay que hacer que camine La puerta Seguro Ven Eso Tranquila Eso es Así Así está bien Y entonces Iris creyó que Este caballo No sobreviviría Eso es lo que creía Sí Estaba preocupada Cariño No pusiste la mantequilla Pero Primero la mantequilla Recuérdalo Y yo dije No quiero tomar parte en eso Claro que no Pero no corriste Bueno Yo quería Pero Iris me hizo quedarme Cuida la flama Está un poco alta Lo perdiste todo ¿La diversión? ¿Le llamaste a Hank? Sí Es una buena idea Cariño Se quemó Lo siento Está bien Le subiste la flama En vez de bajarle Está bien Dáselo a Sabel Le encantan Come lo que sea Ya está mejor Sí Sí Está mejor Hola, Bel ¿Se te antojan? Quemados Pero ricos Sí Cómelos Karen Karen César César Maldita Soy su tutora legal Regrésamela Se la llevaron de mi lado Fue su madre No tiene sentido Su madre no tiene la custodia legal Y yo sí Ese es el punto Cal Cal El departamento de servicios sociales Le cedió la custodia Hasta el día de la audiencia Me encargaré Está bien ¿Te encargarás? Escucha No estoy más feliz Con la situación de los Holmes Que ustedes Vaya He estado detrás de Connie Por años Para que pida ayuda Es su forma de pensar Ella es su madre Si no regresa al rancho Al final del día Conseguiré una orden de la corte Te llamaré después Se encargará Se encargará de eso ¿Qué quiso decir? Lo único que tiene que hacer Es ir por ella Deja que el comisario se encargue Es asunto legal No es un asunto legal Es un asunto de vida El sistema está pensado Para arreglar asuntos Así Escúchame ¿Hablará sobre el sistema? Sabes que no funcionará ¿Cierto? Todos cometemos errores Mentira Mentira Haz algo No los defiendas Enfréntalos Por Karen Y por lo que le han hecho No hay ninguna persona en casa ¿Cómo se supone Que está organizado todo esto? No encuentro nada ¿Qué buscas? Lo que sea De Karen Halls No, no, no No querrás encontrarlo ¿Por qué no? Porque aún encontrando Lo que no lo harás Entonces alguien más Tendrá que averiguar Por qué se perdió En primer lugar Oye, ¿sabes algo De un empleado Llamado Woody algo? Woody Parker No, a él ya lo encontré No fue nada No fue su caso ¿Tienes idea De otra cosa Que pudo hacer? Gracias, Pete ¿Woodson? ¿Quizá Eddie Woodson? ¿Quién es? Fue Antes de que vinieras Oye, oye, oye ¿Cómo lo encuentro? No lo harás Un infarto Ve a casa, Hank Hudson W Y fue secuestrada De mi propiedad Quiero una orden De la corte Forzando a su madre A que la devuelva Esto me llegó A la oficina Esta mañana Karen ha sido admitida En Pittman ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién firmó los papeles? Cuando su madre Llegó a casa ayer Karen se puso violenta Su madre llamó A la policía Y se la llevaron a Pittman Entonces iré a ella Y la sacaré ¿Puedo hacerlo? Temo que esto No funciona así ¿Por qué no? Bueno, entiendo eso Pero ¿por qué no puedo verla? Porque este es un hospital estatal Y ahora que está aquí Su estatus legal No funciona ¿Y sabe que tendrá Una audiencia En este mes? Al hospital le requiere La ley que tenga audiencia A los 14 días De admisión Y en eso no hay problema Entiendo Este es el trato He trabajado con ella Muy de cerca Y ha logrado Mucho progreso Ella confía en mí Y si yo no trabajo Con ella No estará lista Para la audiencia Lo entiendo Pero Con esa custodia En disputa Creo que es mejor Que nadie la vea ahora ¿Podría discutir Sus medicamentos? ¡Karen! ¡Karen! ¡Estoy aquí en la cerca! No se permiten visitas, señora Tendrá que irse No estoy de visita Solo quiero charlar Un par de minutos Tendrá que irse Sí, está bien ¡Karen! Señora, tiene que irse Está bien, mi amor No le permitiré Que permanezca aquí Está bien, le entiendo De acuerdo ¡Regresaré por ti! ¡No te rindas! ¡Volveré! Acabo de ir a Pitman Vi a Karen Y la tienen sedada Ni siquiera me reconoció Estoy muerta Ya no puedo pelear No tengo fuerzas ¿Qué es esto? El historial de Karen El reporte de Woody ¿En serio? No creerás Lo que hay ahí Pero nos ayudará mucho ¿Lo encontraste? Sí Oye, oye, oye Hay algo más Que te quiero enseñar Vamos, acompáñame Vamos, vamos Felicidades, Hank ¡Qué bien! Sí Abuelo Gracias por todo Karen fue entrevistada hace 11 años Por un empleado del departamento de servicio social llamado Ed Goodson Quien en un reporte preliminar Dice que su comportamiento fue el resultado del confinamiento Y él recomendaba que se le apartara de su madre Y que se transfiriera a un ambiente donde se pudiera diagnosticar y determinar si hay algún problema mental Copias de este reporte se enviaron a la oficina del señor LeBlanc Sí, pero eso no fue en mi tiempo Al Dr. Kotler que dirigía la unidad de psiquiatría en el hospital LeBlanc Y a usted, al Guacil Nunca vi esto antes ¿De dónde salió? La llamó prisionera Encerrada en extrema, insalubre e insana condición No lo sé, tener un prisionero no es en contra de la ley Nunca vi un reporte así antes ¿Qué es lo que quieren? Quiero una audiencia inmediata para sacar a Karen de ese hospital Y que le quiten las drogas Por completo Ustedes están hablando de temas médicos y judiciales y yo no tengo jurisdicción Vic, este reporte es sobre un tratamiento que se perdió por años Todo esto es un gran ejemplo de negligencia y sucia incompetencia Sin mencionar la ignorancia y la inconsciencia Y si no cooperan con nosotros, los veré en la corte Y veremos sus caras en los periódicos del estado Encantador Hola, acabo de hablar por teléfono con el juez Hillman Y accedió a ir a Pittman el viernes y presidir la audiencia Grandioso ¿Cuándo veré a Karen? Disculpe, pero no se le permite a nadie que la vea antes de la audiencia ¿Y qué hay del medicamento? Bueno, eso tendrá que decírselo al psiquiatra ¿Al doctor Morán? Eso no servirá Bueno, entonces los veré el viernes Gracias Ya es algo, ¿no? ¿Qué? ¿De qué servirá la audiencia si está catatónica? Lo único que quería era convencerte de esto No, no había una razón Y mira a qué costo, Gloria Mira a qué costo ¿Qué te pasa? No puedo Karen Karen, mírame Sé todo sobre Woody Tendrás la audiencia de la que hablamos ¿La recuerdas? En la que se decide dónde vivirás ¿Me entiendes? Oh, Dios ¿Ya olvidaste el rancho? ¿Recuerdas la noche que enfermó Cassidy? Fuiste muy valiente esa noche ¿Lo olvidaste? Tendrás que ser valiente de nuevo ¿Sí? Esto es muy importante, Karen Escúchame Esto es muy importante Las pastillas que te dieron Son muy malas No las tomes Las puertas deben estar abiertas siempre ¿Quién es? ¿Es nueva en el piso? Solo quería ver a la paciente del doctor Morán Adiós, Karen Tus alimentos, Linda ¿Estás preparada para esto? ¿Y si la pierdes? No lo sé Creo que tengo algo de práctica Bueno, hiciste un gran trabajo Hiciste lo que pudiste por ella Y ahora ellos la seguirán Lo sé Escuché lo que dijiste antes sobre Karen y Gina Tenías razón Las confundí Las veía igual Sé que quiero Controlar todo Todo el tiempo Quiero tener a todo el mundo a salvo Pero no puedo Dios ¿Hasta cuándo me perdonaré? ¿Hasta cuándo me perdonaré? Lucha Lo lograrás No hay otra forma Como sabrán esta audiencia Para conocer y determinar Si Karen Holmes Es competente para llevar su vida O si sería mejor Que ella continuara aquí En Pittman ¿Está bien? Comencemos ¿Y es su opinión Que ella es una amenaza Para la sociedad? Karen ha mostrado Un comportamiento Violento En varias ocasiones De hecho Fue traída al hospital Después de un episodio En casa ¿Y la prognosis? Estamos explorando Varias terapias Monitoreando Las dosis Y efectos Pero Dado El tiempo Que Karen Ha estado Violenta Recomiendo Que ella Debe continuar En Pittman ¿Ella fue violenta Con usted? Bueno Mi hermana Estaba loca Y yo vi Las mismas señales En Karen Ya me ha tocado Más de una vez Primero mi hermana Y ahora mi hija ¿Ella fue violenta Con usted Señora Holmes? No, no En realidad no ¿Y nunca pensó En ayuda profesional Para su hija? Bueno Lo hice Al principio Fuimos al hospital Del condado Y allí me dieron Pastillas para ella Y nunca la llevó De nuevo ¿Cierto? Se necesitan Dos hombres Para atarla Y llevarla Con el doctor Es una salvaje Entiendo Y continuó Dándole el medicamento Bueno Le decía al doctor Y entonces Iba a la farmacia Por el medicamento Señora Holmes ¿Por qué Encerró a su hija En la habitación? Lo hace ver Como si fuera Una prisionera No es una prisión Tenía que encerrarla ahí Es una niña enferma Tenía que estar segura Y yo estaba sola No tenía A quien me ayudara Cuidé de ella Lo mejor que pude Y siendo el más obvio Diagnóstico La esquizofrenia Pensamos que Karen Sufre de un desorden Conductual Postraumático Este desorden Se ha visto En veteranos De guerra Víctimas De desastres naturales Y rehenes Que han sido Torturados Cuando yo vi a Karen Encerrada en la oscuridad Con gran cantidad de drogas Por 16 años No lo sé Puede alguien Imaginar El horror De algo así Pero desde entonces Y sin medicamentos Karen Ha mostrado Tener sentido común Ella Puede funcionar Bien en el mundo Solo necesita La oportunidad De encontrarse Señoría Señoría No sé si entenderé Lo que pasó En esa casa Entre Karen Y su madre O por qué Estaba encerrada En la habitación Pero Forzarla A volver a eso Sería igual Que poner fin A su vida Basada en lo que Ha observado ¿Piensa que La señorita Holmes Es capaz de vivir sola? Con guía Y algo de ayuda Claro que sí Gracias Señora Seyer Ahora quisiera Escuchar a la señorita Holmes ¿Quieren pasar el micrófono Por favor? Karen Tengo una importante decisión Que te concierne Y no quiero ser injusto ¿Lo entiendes? Bien Ahora Necesito hacerte Unas preguntas ¿Sabes qué edad tienes? Igual que usted ¿Sabes en qué mes estamos? Karen ¿Sabes en qué mes estamos? ¿Es verano? ¿Qué crees tú Que sería lo mejor para ti? Yo Yo Creo Que quisiera Volver a vivir ¿Crees que Podrías cuidarte sola? Yo sé cocinar Huevos nada más ¿Qué te ha enseñado Iris? Es Bueno Ir A la ducha Y tengo una cuenta De cheques Iris dijo Que algún día Tendría tarjeta de crédito Dan tarjetas de crédito A todo mundo Ya lo creo Si te permitieran Vivir sola ¿Qué querrías hacer? Sería igual que Iris Ella es genial Ella es genial Con los animales Y las personas Aún las personas Que no conoce Y eso es grandioso ¿No cree? Claro que sí Gracias Gracias señorita Holmes Normalmente consulto Todas mis decisiones Pero después de leer Todos los documentos Y escuchar la evidencia Es claro para mí Que hoy termino Formalmente La audiencia De este caso Pero a mi parecer Karen Holmes No es la persona A tratar Las heridas Del cuerpo Sanan Pero las heridas De la mente Y las emociones Son permanentes Y es mi opinión Que las agencias Y oficinas De gobierno Involucradas Al igual que los ciudadanos Que nunca lo aceptaron Restituirán A la señorita Holmes Ordenaré Una completa Investigación Del caso La señorita Holmes Será pasada A un hogar Independiente Por los siguientes Seis meses Y en ese tiempo Revisaré su caso Mientras tanto Iris Seyer Será su tutora legal Por lo tanto Pido su inmediata Salida de este lugar Te deseo Una mejor Y feliz vida Karen La mereces Juez ¿Tiene un minuto? No te preocupes Amor Volverás conmigo Volverás Volverás a casa Pronto ¿Sí? Eres mi bebé Volverás conmigo Señora Holmes Señora Holmes Venga conmigo Por favor Karen Venga conmigo Karen Estoy muy orgullosa Recuperé mi vida ¿Sí? Claro Mira ¿Va? Dos Ten Teme Volverás a lieber ¡Hola! 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 Suban, yo preparé... Yo preparé el almuerzo. ¡Mira lo que te traje, tu máquina! ¡Podrás cocinar todo! ¡Vamos! ¿Pan? No. Vin. ¡Vamos! 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 ¡Delicioso! Cuando tenga un jardín, plantaré flores igual que tú. ¡Muchas, muchas flores! A Gina le gustaban, ¿no? Como en la fotografía. Oh, sí. Mucho. Iris, ¿crees tú que quizá desde ahora podré tener una buena vida? ¿Tengo esperanza? ¡Claro que hay esperanza! Hay esperanza para ambas. No hay esperanza para experimentar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!